El doctor Beltrán Lozano hizo su descargo con respecto a una paciente que hizo una denuncia de robo en el interior del hospital de salud. Él se mostró preocupado de que estas cosas estén pasando en el nosocomio y dijo que se hará la investigación de manera conjunta para que este tipo de cosas no sucedan en el interior del hospital. Además dijo que de encontrarse al culpable se procederá a separar de la institución y así evitar este tipo de problemas. Bueno, nosotros permanentemente estamos haciendo correcciones y decirle a la señora que presente la documentación pertinente por conducto regular para hacer seguimiento y llegar hasta las últimas. Porque nosotros estamos para eso, para ayudar a la población porque acá no se puede perder nada desde el momento que ingrese. ¿Esta indica que había pedido las cámaras para poder identificar y no le quisieron brindar? No, no, no. ¿Cómo no vamos a presentar? Claro que sí, indudable. Nosotros, si todo está por conducto regular, nosotros estamos llenos para poder apoyarle. Como hemos hecho a cualquiera, a cualquier otra persona que siempre le ha solicitado, ¿no? Simplemente para que hagan el estudio pertinente, ¿no? ¿Qué pudo haber pasado, doctor? ¿Ustedes van a hacer las investigaciones también, por supuesto? Claro, internamente vamos a hacer las investigaciones necesarias. Por eso tenemos que tener todo ordenado, documentado, para poder darle una buena respuesta, en este caso, a la usuaria, ¿no? ¿Es la primera vez que ocurre un hecho similar a esto, doctor? Bueno, mira, yo desde la vez que he ingresado acá, he escuchado por dos oportunidades. Bueno, lamentablemente digo lamentable porque estas cosas no deben ocurrir en nuestra región y peor en un hospital donde tenemos cuidado, tenemos vigilantes y todo eso. Vamos a seguir haciendo las correcciones necesarias. Si encontramos, tenemos que sancionar. Doctor, bueno, como su experiencia, este tema no debería ocurrir en el hospital, ¿no? En ningún hospital y en ninguna institución. Porque se supone peor todavía donde hay bastante calor humano, ¿no? Que uno viene con dolencias, ¿no? A recubrirnos para afuera que nos atiendan desde el punto de vista de la salubridad, ¿no? Y eso me da mucha pena de que haya pasado. Pero yo estoy acá para poder darle solución al tema y entrar, estoy haciendo todos los pedidos necesarios para poder darle la respuesta a la usuaria y con eso también institucionalmente, si encuentro yo algún dilema ahí, separar de la institución y sancionarla, ¿no? Doctor, ¿cuál es el procedimiento que una persona que sufre estos presuntos robos al interior del hospital debe hacer para poder esclarecer y tener todas las pruebas respectivas? Sí, por el conducto regular, una solicitud de lo que haya pasado, ¿no? Primero creo que es eso. Y ahí nosotros, o las áreas, vamos a ir pidiendo documentos y poder darle una respuesta, en este caso, al paciente o al usuario, ¿no? No caso que el hospital se haya negado a participar. Ah, no, no, no. Nosotros estamos para... Si hay algo, tenemos que siempre estar parando a la oreja, ¿no? No creo que la señora tenga algún problema de otro tipo para poder venir y hacer una exposición de esa manera, ¿no? Si es así, solamente estamos ahorita recaudando toda la información necesaria para poder darle a la usuaria y nosotros internamente también hacer la evaluación. Y si encontramos responsables, dale su sanción y separación de la institución. Muchas gracias.